Ya no tienes duda La canción es ser buena, ahora es que ya quiero gozar Que uno compre en el pago mal, que la tarde es sentimental Y si el amor otro no llora, oh Pero si le ponen la canción, le da una depresión Y todo está, llorando no comienza a llamar Pero la de nuevo sol, será porque con otra está Y todo está, llorando no comienza a llamar Ahora soy una chica mala, y si el amor otro no la vengana Pero si le ponen la canción Corazón Las palmitas Ya no tienes duda, pues salió con su amiga Dice que va a pasar la tusa Que uno compre en el pago mal, que esta dura ya gusta La canción es ser buena, ahora es ella que nos usa Que uno compre en el pago mal, que ella se le ve sentimental Y si el amor otro no llora, oh Pero si le ponen la canción, le da una depresión Y todo está, llorando no comienza a llamar Pero la mando Busón de voz Me de un amor, será porque con otra está Y todo está, llorando no tracemos ni mal Ahora dice, ya me voy a contar Ahora soy una chica mala Dice que se va a tomar la ventana Vámonos recio Y con saludos para Reza López Para DJ Haki Dice que se va a tomar la vaga Gracias por ver el video.